esta es una locura es tal vez la michelada más grande de durango jamás creada y te sorprenderán sus tres litros de la receta que caracteriza a michelada san antonio esto es donde pistear comenzamos ustedes eligieron el nombre gracias a sus propuestas ya sabemos cómo llamarla la gran antonio y está disponible a partir de este momento en michelada san antonio como ya vimos en alguna ocasión estas micheladas son exóticas gigantes y además tienen bebidas totalmente fuera de lo común pero también hay nuevas sorpresas encuentra sus micheladas de un topic el mismo y tradicional sabor ahora simplificado con un solo tipo de bocadillo que podrás elegir entre más de 40 tipos para algo más extremo está su azul extremo la mezcla especial de la bebida energizante y una caribe cooler o un sky blue del sabor de tu elección algo más ligero pero pegador está suet mood de cerveza una explosión de sabor que te sorprenderá lleva una cerveza clara licuada con extractos de frutas naturales de mango o fresa e ingredientes de la casa encuentra sus innovadores carajillos está el delicioso honey y el especial si prefieres algo conservador pide el clásico carajillo con licor del 43 donde se encuentran estas bebidas exóticas están en calle alfonso sánchez madariaga número 100 en el fraccionamiento jardines de san antonio y si la michelada de tres litros te gustó por favor comparte este vídeo eso nos ayudará a conocer las bebidas y la comida de durango méxico y después del mundo por favor síguenos en todas nuestras redes sociales esto fue donde pistear una sección dentro de donde comer nos vemos hasta la próxima